Hola, mi nombre es Marta y hoy he venido a hablaros de unos seres muy especiales. Tan especiales que no podemos verlos a simple vista, pero que están por todos lados. Y de hecho son los seres vivos más abundantes del planeta. ¿Os los imagináis? Sí, son los microorganismos. Y os preguntaréis ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos, como nosotros, pero son mucho, mucho más pequeños. Tan pequeños que solo podemos verlos y reconocerlos si usamos instrumentos especiales, como el microscopio. ¿Queréis verlos? Los microorganismos y microbios pueden ser hongos, algas, bacterias o virus. Y están literalmente por todos lados. En la tierra, en el fondo del mar, dentro de un volcán e incluso dentro de nuestro cuerpo. De hecho, hay más bacterias en nuestra boca que personas en la tierra. Es cierto que algunos microorganismos son malos y que nos pueden causar un resfriado o un dolor de tripa. Pero la gran mayoría son beneficiosos y nos hacen estar más sanos. De hecho, los microorganismos buenos nos protegen porque evitan que los malos crezcan. Y no solo eso, sino que nos aportan vitaminas, nos mejoran las defensas e incluso nos hacen estar más felices. Por esto, es importante cuidar los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, como los que tenemos en los intestinos. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es seguir una dieta sana, ya que ellos se alimentan de lo que nosotros comemos. Sobre todo, comer frutas y verduras es muy importante. Y también hay que comer yogures, porque un solo yogur tiene más de 100 millones de bacterias buenas. Y hasta aquí este vídeo acerca de los microorganismos. Hasta luego chicos, me voy a por un yogur.